Encontramos acá para dar alguna explicación de lo sucedido con relación a este vecino que ha denunciado él lo planteó como que había desaparecido una moto que le había sido retenido en un control de tránsito lo cierto es que esto no es así, todas las actuaciones se han labrado como corresponde en fecha 7, viernes 7 de septiembre, en un control de tránsito se detiene a una persona que conducía sin licencia sin seguro, sin tarjeta verde, sin chapa patente, la moto no tenía, sin luces y bueno, se la detiene, no tenía nada de esto se labra el acta correspondiente y se retiene el vehículo porque no podía continuar conduciendo, no podía continuar circulando en esas condiciones eso era un viernes, como les decía, casi las 20 horas el día lunes, que es el día hábil siguiente, ingresa al juzgado el acta por supuesto, junto con otras actas que se habían labrado durante el fin de semana se registró, al igual que en el resto de las actas, se registró en el juzgado en el libro de vehículos retenidos, se le dio ingresos, se hizo la cédula para notificar y citar a la imputada a la infractora, o supuesta infractora en el transcurso de esa semana se presenta un señor que es el denunciante Carrizo, mesa de entrada, por lo que me dice el personal se acercó al juzgado manifestando que iba a hacer la consulta por un vehículo que le habían retenido da sus datos y las chicas se ponen a buscar por Carrizo no encontraron nada y terminan, bueno, se fijaron en el sistema informático se fijaron en en los anaqueles no había nada de él y le explican que podría suceder o podría haber sucedido que el acta no hubiera ingresado al juzgado y que consultara en tránsito en la oficina de de tránsito de la calle Maipú fue la única vez que se presentó esta persona yo después tomo conocimiento de esto porque Raúl me llama porque él en la secretaría había logrado ubicar o detectar cuál era la moto que buscaba esta persona con ese dato me llama a mí me da el número de acta todos estos son datos que el señor no aportó ustedes tengan en cuenta que lo sucedido fue que él reitero se presenta en el juzgado da sus datos personales Carrizo ¿cómo es el nombre? Ángel Gabriel y el acta había sido registrada labrada por ende a nombre de una mujer que era la persona que conducía o sea no puedo es imposible encontrar un expediente en el juzgado con el apellido de Carrizo si está registrado con el apellido de pongamos Álvarez era otro apellido de la conductora que era quien circulaba sin licencia sin luces sin chapa patente sin cédula del automotor sin seguro y por ese motivo se la retuvo entonces retomo él se presentó en el juzgado con eso por única vez y se le dijo que consultara en tránsito después me llama Raúl me da el número de acta con eso si pude buscar porque yo ni siquiera tenía número de patente porque al registrarlo como no tenía chapa pegada la chapa colocada la moto no había número de dominio como para poder buscarla por ese otro dato la única opción para encontrarla era el apellido del infractor cuando Raúl me da ¿o el modelo de la moto puede ser? no, tampoco porque se imagina que qué sé yo onda se ve titán ¿cuántas hay? es imposible claro y bueno con ese dato encontré el expediente tenía las cédulas para notificar la diligencia se hizo en un domicilio informaron que no vivía allí que era el domicilio que decían en el acta y preguntó en la cuadra personas desconocidas en la cuadra yo ordené que se librara otra cédula a un domicilio que teníamos registrado en el juzgado que era anterior por otra acta de infracción que se le había labrado a esta misma persona fue ahí el diligenciador volvió indicando que no vivía ahí y hoy a raíz de haber tomado conocimiento de la denuncia me presenté ante la fiscalía para ver de qué se trataba y llevar las explicaciones del caso tomé nota de un domicilio que indicaban se va a hacer la diligencia en ese domicilio eso lo supe hace unos minutos así que el diligenciador ya se retiró del juzgado está haciendo diligencias en la calle la va a notificar en el día de mañana pero el vehículo está está con el número de precinto está registrado en en la subsecretaría de seguridad y control urbano en lo que se le dice habitualmente tránsito en MIPU 113 en libros que están foliados con un orden cronológico lo mismo sucede en el juzgado y no hubo ninguna irregularidad lo único que hubo fue como sucede en otros casos en los que el vehículo se retiene una infracción de tránsito o una suma de infracciones todas juntas en el mismo hecho y por ese motivo se retuvo el vehículo está en el lugar que debe estar con el número de precinto que indica su registración en el libro y con el número de expediente número de causa citaciones en curso y la verdad no entiendo por qué se le dio a esto tanta o este señor le dio a esto tanta trascendencia o lo tomó de esa manera porque era cuestión de volver al juzgado o preguntar algún dato más y dar el dato correcto como para poder ubicar el vehículo y por lo que he escuchado yo a mí yo no sé no me conoce por lo que he escuchado sería no sé si novio pareja o algo así pero bueno lo cierto es que él se presenta diciendo o aparentemente por lo que él dice él sería el dueño de la moto y la moto la conducía ella porque al momento del control es ella quien cuando fue a consultar por la moto en el juzgado fue con sus datos dijo Carrizo pero no se registra con el dato del titular de la moto se registra con el dato de infractor porque el titular no ha cometido ninguna infracción o sea y Carrizo hizo la denuncia hoy por la mañana ella puede retirarla cuando quiera y Carrizo hizo la denuncia ayer pero no en el expediente todavía no se ha presentado nadie invito a la señora a que se presente en el juzgado a Marisol a que vaya al juzgado y haga su descargo si es que no quiere yo para evitar más demora porque va a ir el diligenciador en el día de mañana ya fue a dos domicilios no la ubicó que se presente en el juzgado y se resuelve la cuestión obviamente cuando digo se resuelve la cuestión tendrá que presentar la documentación del vehículo ver si se trata de una cuestión en la que no portaba en el momento del control o verdaderamente no tiene licencia para conducir otorgada o sea resolver sobre el fondo de la cuestión si corresponde fijar una multa y paga una vez que haya pagado la multa y haya entregado la documentación correspondiente como en todos los casos se le va a hacer el oficio para que vaya a retirar la moto de Maipú 113 no la ubicó no la ubicó